A esta altura estamos utilizando nuevamente todo el edificio, planta baja, primero y segundo piso. Luego de haber hecho todas esas reparaciones, estamos reinstalándonos en todo ese edificio. En principio en la planta baja del edificio se instaló la guardia de adultos y de pediatría y eso nos permitió recuperar los consultorios externos para funcionar 100%. Ya se mudó la terapia intensiva al primer edificio de ese hospital en cuestión. Ya adaptamos todo el área quirúrgica en el segundo piso del mismo edificio para recuperar toda la funcionalidad que el hospital tenía previo a todos estos incidentes. Recibimos además un tomógrafo que ya está en funcionamiento y también recibimos un mamógrafo que se está terminando de armar y poniendo a punto como para poder utilizarlo a la brevedad posible. Además se hizo a nuevo todo un pabellón que anteriormente era clínica médica. Hoy por hoy tenemos ya la sala en funcionamiento. Son habitaciones de a dos personas y cada habitación con su baño y ya la población del Mirante Brom está utilizando esa sala de internación que la verdad que quedó preciosa.